Saludos a todos, bonita tarde, vamos a probar aquí el audio, está entrando de manera correcta, muy bien, listo, saludos mis queridos mais, saludos, espero que estén pasando una excelente tarde, que se la estén pasando bien, saludos a los que se están uniendo a este live, Calviope 777 May, saludos, estamos comenzando este live para pues convivir, convivir en este día, jueves 22, Alice del Monte, hola, ¿cómo estás? Sara, hola, espero que estén muy bien, Leticia Paul Dance Fitness, hola, mi querida jugadora, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día, Ros, saludos, saludos a todos mis queridos mais, 36, 36 espectadores, buen número mis queridos mais, saludos a todos mis queridos mais, hoy vamos a comenzar este en vivo, pues de la manera más neutra posible, con algunos temas, bueno con todos más bien, desde mi perspectiva obviamente, y como siempre les recuerdo que todo lo que yo les cuento es pues experiencia personal, vivencia personal, por decirlo así, y a cada quien se hará su propio juicio, pues acerca de todos estos temas, ¿no? que hoy están sonando bastante en TikTok y en todas las redes. Saludos Cecilia Belén, saludos, gracias por estar aquí presente, Georgina González, hola May, hola mi querida Georgina, ¿crees que la espiritualidad también es un juego de la Matrix? Es que justo, justo de eso vamos a hablar, mira, muy, muy, muy loco esto, no existen las coincidencias, mira, justamente por eso el live se llama todo y nada es una trampa, ¿no? Precisamente porque en este juego, que bueno que tocas la pregunta, porque ya me ganaste todo el live, precisamente de eso consta, ¿no? O sea, que todo y nada puede ser una trampa, ¿no? O sea, la espiritualidad hay cosas que están muy chidas, que sí te resuenan, tómalas, puedes meditar de ciertas maneras, puedes creer en algunas cosas, en lo que tú quieras, ¿no? Básicamente es que tú estés en paz con el mundo que tú estás viendo y contigo mismo, contigo misma. Sin embargo, ya cuando todo se toma como un dogma, cuando todo se torna como una serie de reglas que tienes que seguir forzosamente, pues es cuando ya puedes ser contraproducente y eso es en todo, o sea, no nada más la espiritualidad, sino también la otra contraparte, que a la vez no es tan contraparte la ciencia, ¿no? La ciencia a veces creemos que es la verdad, ¿no? Y sí, es una herramienta también y sin embargo también si se toma como un dogma, también puede llegar a ser una limitante mental. Que si soy David Guetta, ¿no? O quién sabe, a lo mejor ya jugué a hacer eso. Dice, May, vito en vivo que subiste en YouTube. Gracias, mi querida Cecilia. Saludos, netas, marionetas, saludos. Gracias por estar aquí. May, buenas tardes, espero que andes chingón. Pues sí, ando muy, muy chingón. Dice, saludos, qué lindo escucharte. Justo ando exponiendo mi ser y ando enredada. Pues no te enredes, a veces es el arte de no pensar y simplemente pues ser, simplemente ser en este juego de la vida. Ale, saludos. ¿Puede tocar la de Love is Gone? Sí, también, pero en este live no. En este live no tengo el equipo ahorita para tocar y ya lo seté así. Será en el siguiente live, mis queridos mais, que toque algo en vivo. Caliope, entonces, el amor, ¿cómo sé que no es un dogma, maisito? Pues es que todo puede ser un dogma. Precisamente todo es una línea delgada entre tu salvación y entre que esto es una prisión. El amor, el amor auténtico es el que uno mismo se puede tener a uno mismo porque a partir de ahí que tú comprendes que tú estás proyectando este mundo, de verdad cambia absolutamente todo. Y de verdad, gracias mi querida Géminis por compartir este live. De verdad te abres a la experiencia de conocer al otro y de verdad también te abres, pues eso, al amor, a también darlo, ¿no? Nayeli, gracias por el mate. No tenemos un mate, sin embargo tenemos un café, muy rico café. Entonces, todo puede ser un dogma en este juego de la vida. La espiritualidad, la ciencia, la religión, todo, la música, cualquier cosa puede ser tu salvación y cualquier cosa puede ser, pues, tu perdición en este juego de la vida. Todo y nada es veneno. Todo depende de la cantidad, el contexto. Básicamente todo es parte del juego. O sea, básicamente hasta las dimensiones son parte del juego. O sea, todas las dimensiones de la espiritualidad y todo esto, todo esto, todo es parte del juego. O sea, la onda es, ¿qué haces tú con esto? O sea, ¿qué haces con este sin sentido? ¿Qué haces con esto? O sea, puede ser tu peor infierno o puede ser tu mejor paraíso. Eso ya dependerá de ti. Yo, en mi experiencia, siempre les comparto que para mí este juego tuve que ver los dos lados de la moneda porque sí, para no todos es el mejor paraíso, ¿no? Hay personas que sí están viviendo un infierno en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, creo que no podemos desacreditar tampoco la experiencia individual de cada quien porque cada quien sabe lo que está viviendo y cada mente sabe qué demonios trae y cada mente sabrá, ¿no? Sin embargo, lo que yo aprendí de esto es a darle un significado auténtico a la vida porque no lo tiene. La vida es una serie de verdad de sucesos neutros a los cuales tú como jugador les pones color. Y una vez que tú le das color a estos sucesos neutros es cuando la vida comienza a tener un sentido único, tu sentido, que esto es lo más importante. Dice, saludos, Mais, ¿tienes PC5? No, tengo PlayStation 3, me quedé en el PlayStation 3. Cielo Miroslava8, hola, buena tarde, Cielo. Saludos, gracias por estar aquí. Hola, qué gusto volverte a ver, Ina. Gracias también, Ay, también gracias a todos. Saludos, qué bonito es volverlos a ver. Geminis369, gracias por compartir el live. Gracias por estar aquí presentes, mis queridos, Mike. ¿Cómo están? Apenas vi el video que te hizo Morita Cat sobre las enfermedades mentales. ¿Qué opinas? Pues es que hay de todo en este juego de la vida. Todo comienza en la mente. Sin duda alguna, todo comienza en la mente. Obviamente esto no excluye de que a lo mejor sí puedes pescar un resfriado porque también puedes pescar un resfriado. Sin embargo, ya tú decides cómo te curas, cómo te... Pues sí, te sanas a ti mismo. Puedes ocupar cualquier cosa. Puedes ocupar remedios caseros. También puedes ir al doctor. O sea, también se entiende que o es izquierda o es derecha y no. O sea, si te sientes mal, también ve al doctor. Tampoco creo que todos los doctores quieran dominar al mundo. O sea, no, 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 para nada. O sea, también son herramientas del juego. También son personajes que hacen magia. Cuento mi experiencia porque hace un año y medio, pues mi mamá fue operada del corazón, ¿no? Y los doctores que hicieron esta cirugía fue una cosa... Pues eso es magia. Yo no sé qué es eso, pero es magia, de verdad. O sea, todo en esta vida es magia. Depende de la perspectiva con lo que uno vea, con los ojos que uno vea esto. Mi querida Pili, un saludo, mi querida Pili, y un gran beso. Gracias por estar aquí presente. Espero que te esté yendo bastante bien. Ina, saludos. May, dame unos consejos para probar unos ajos. Pues lo más recomendable para probar psicodélicos, la verdad es que... Si es de verdad lo que quieres hacer, que tengas en cuenta que es temporal. O sea, es un viaje temporal. O sea, no hay manera en que te quedes en el viaje, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que tanto tu lugar como donde vayas a tener esto, como el espacio, como las personas, como todo absolutamente, sea un lugar que te brinde paz y que te sientas seguro, ¿no? Y que sea un momento que le dediques a eso, ¿no? Porque muchas veces se quieren aventar viajes y se quieren hacer mil cosas a la vez. No, es como estás en el viaje y concéntrate. Que esto verdaderamente es la clave de estas sustancias, ¿no? Que precisamente ahí es donde me di cuenta que no todas las sustancias es lo mismo. O sea, es por eso que no todo es veneno, vaya pues. Y no todo puede ser este... O sea, es el título de este video, vaya pues. Que todo y nada es veneno. Depende la cantidad, depende el contexto, depende absolutamente todo. O sea, no todo es tan blanco y no todo es tan negro. Por eso es que cuento mi experiencia personal. Hola, mi querida Nabel. Y dice, ¿ya no haces tus personajes? Pues sí, aquí estoy interpretando a Mariano Acosta en un en vivo. Sigo haciendo mis personajes, efectivamente. Solo que han ido cambiando, han ido como teniendo arcos de personaje medio curiosos. Este Mariano, ¿no? Este Naj Arevir dice, Hola, May, ¿puedes dar detalle de cómo estar en medio ni positivo ni negativo? Gracias, te admiro. Muy buena pregunta, mi querida Arte Madera. Gracias por las rosas en este día. Esta es una muy buena pregunta. La verdad es algo que yo también me pregunté. Y por buena pregunta me refiero a que yo después de muchos viajes, yo decía, es que sí, que o sea, ¿cómo me puedo mantener en medio sin ser positivo o sin ser negativo? O sea, como de decir, ok, bueno. Yo preferentemente, cuando vi que esto es una serie de sucesos neutros, porque lo vi, lo sentí, me llevé a esos estados de, es que verdaderamente esto es neutro. Solamente el ego le da, se lo toma, solamente el ego, el personaje se lo toma personal. Ya desde ahí te das cuenta que cualquier cosa que tenga que ver con negatividad, es el ego que se lo está tomando personal y nada más, ¿no? La diferencia es que ahora sí sientes la emoción y, sin embargo, también la neutralizas. También dices, ok, me estoy encabronando, estoy reconociendo que me estoy encabronando, estoy reconociendo que me estoy poniendo triste. Sin embargo, no voy a dejar que esto me consuma, no voy a dejar que esta emoción esté dominando sobre mí. Y esto es todos los días, esto no es algo como que ya todos alcanzamos la iluminación, no. Para mí la iluminación es un, pues es simplemente darse cuenta que esto es un juego, que esto es un sueño, que puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y que existen ciertas herramientas como existe la espiritualidad, existe la ciencia, existe la magia, existen muchas cosas en este juego de la vida y todo es básicamente una herramienta. O sea, si uno lo toma como un dogma, si uno toma estas herramientas como la verdad absoluta, o sea, sea cual sea, la ciencia, la espiritualidad, la religión, la filosofía, cualquiera, puede llegar a ser una trampa mental. Por eso el título del video, que todo puede ser una trampa y a la vez puede ser también tu salvación. Depende qué intención le des y le dé cada usuario. Exactamente, mi querida Geminis369, lidiar con tus propios demonios. Dice, ¿cuándo harás el hipster y metalero? Esa es una muy buena pregunta también, quién sabe. Arte Madera, un beso. Gracias por estar aquí. Ivonne Ortiz, gracias por compartir el live. ¿Cómo lidias con las inseguridades? Pues, depende qué inseguridades. Esto es algo que tú te tendrás que preguntar. Es parte de, en las inseguridades es donde normalmente se encuentran tus más grandes virtudes y es comúnmente en donde se hace el desarrollo de personaje porque en estas inseguridades, por ejemplo, yo te cuento una de las mías y me voy a vulnerabilizar aquí. Es que yo siempre tenía un pedo con mi peso, ¿no? Entonces, yo dije, ok, es algo de mi cuerpo que sí puedo cambiar. No me gusta cómo me veo y lo puedo cambiar. No lo voy a hacer por nadie más que por mí. O sea, porque yo también me quiero dar la experiencia de verme bien en el espejo, ¿no? De decir, ah, no mames, qué chido. O sea, me veo bien, me gusta cómo me veo. Y me llevé esa experiencia, ¿no? En mi caso fue así, ¿no? Que trabajé esa inseguridad. Y las cosas que no puedo cambiar, por ejemplo, o sea, ve a mis superentradotas, güey. O sea, no lo puedo cambiar, güey. O sea, y si sí, pues ya será después, güey. O sea, el chiste es que todo eso yo me cago de la risa, güey. O sea, me cago de la risa. Ya al estar consciente que esto es un sueño, güey, que esto es un juego, es como, güey, o sea, te vas a morir y ya, güey. Se acabó la obra. O sea, ya, bye, fum, se acabó, ¿sabes? Entonces, es bien conocerte a ti mismo hasta tus peores defectos, todo lo que tú quieras. O sea, si tú lo conoces, pues, ¿qué te van a decir los demás de ti, güey? O sea, nada. O sea, empezando por ahí, o sea, tomarlo con gracia, güey. O sea, tomar este pedo de la vida con gracia te ayuda a llevarla bien chingón. Al menos a mí me ha ayudado a llevarlo así. Porque a veces ya luego hasta parece una súper broma cósmica que dices, no, no mames, ¿qué está pasando esto? O sea, la situación es como hasta de, como de, si el universo te dijera, güey, sí, es una broma, güey. Dice, eso de las inseguridades es tu fortaleza, es tal cual mencionaba la sombra. Pues sí, realmente yo lo tomo así. Cada vez que uno conoce la sombra o uno se acerca o la escucha, te das cuenta que no siempre la sombra quiere lastimarte o quiere hacerte la vida difícil, sino que es una especie de mecanismo que tu ego tiene para defenderte muy a su manera medio pesada. Y sin embargo, es una manera que tú tienes que conocer. O sea, tienes que conocer esa sombra, lo que te avergüenza, lo que te molesta, lo que te haría salerte de control. O sea, verlo en ti y decir, ok, esto lo voy a controlar. Este juego, al menos para mí, es un juego mental en donde si tú no te templas y te conoces a ti mismo, alguien te va a decir qué hacer, alguien te va a decir quién eres, alguien te va a poner a hacer cosas que a lo mejor tú no quieres. Entonces, lo importante en este juego es que de veras conozcas tu oscuridad, conozcas también tu luz, porque también en tu luz están tus habilidades, están tus dones, están todas las cualidades también que tienes en este plano. O sea, no todo es oscuridad tampoco. Inteligentes, gracias por el logo de TikTok. Gracias. Qué bonito. Leonardo Pimentel, me caes rechido, güey. Me veo porque ando chambeando. Saludos, May. Gracias por estar aquí. César Rivera, qué onda mi buena, aquí papeando y escuchándote. Gracias, May. Un beso, provecho, carnal. Jessica Antunes, 959. Hola, ¿sabes cómo puedo ver lo que mis ojos terrestres no me dejan? Por favor, léeme. Ya te leí, mi querida Jessica. Y es que, mira, yo te voy a contar mi experiencia con estos temas, porque a mí, desde chiquito, siempre mi mamá me contaba estos temas, pero yo no como que decía, es que cómo los veo, cómo pasa eso, ¿no? Hasta que me empezaron a pasar, ¿no? Y después hubo un tiempo en donde dije, ya no quiero ver esto, esto es demasiado, ¿no? O sea, todo lo que sueñas, todo lo que ves, todo lo que percibes. Y esto es, todas las personas lo tienen. Simplemente que entre más arraigado estés a los conceptos de este juego de la vida, te haces como tonto. Yo he visto personas que han visto objetos moverse de la nada y como que se hacen bien güeyes, ¿no? Como que dicen, no, no, yo no lo vi, no. O sea, como que estos temas muchas veces sí sacan de onda, sí te sacan de las casillas. Y cuando los sueltas es cuando se da. O sea, a mí en el momento en el que dije, ¿sabes qué? O sea, no me importan estos temas, me valen cacahuate. Es cuando de repente, pum, se desbloquea la memoria, pum, te viajas dimensionalmente en la cabeza. O sea, todos estos temas que hoy están de moda son temas que uno tiene que vivir personalmente. O sea, son temas muy personales que tú vives en el interior y que a veces también lo estás viendo en visuales, ¿no? O sea, sea en el estado que estés. Saludos, mi querido principio y fin. Gracias por los picantes, May. Gracias, tres picantes, mi querido May. Gracias por estar aquí presentes. Exactamente, mi querida Ivonne, no somos nuestras emociones y saber esto nos permite llevar la fiesta en paz. Mi querido, Raiz, gracias, Raiz33, gracias por el quiéreme, güey, te quiero. Entonces, Jesucristo no, May. Al menos la visión de Jesucristo que ha impuesto el cine, esa es una gran verdad. Que si existió o no existió este personaje, bueno, eso yo, cada quien, ¿no? Cada quien lo sabrá, cada quien sabrá si tomarlo positivo o negativo. Sin embargo, yo creo que la imagen de Jesucristo actual es construida por el cine, por el mismo entretenimiento. Yo creo eso, ¿no? Yo creo que pudo haber tenido más de un avatar o creo que fue algún avatar también que vino a experimentar como alguien como tú, como yo, y que simplemente te dijo, güey, sigue tu camino y ya, güey, o sea, ¿sabes? No es como tan complicado y ya el sistema, esto es precisamente, vamos a este bucle del sistema, o sea, Jesucristo era un jugador, fue un jugador que te dijo, güey, entonces ya lo hicieron una regla, entonces ya es, se convierte en un dogma mental. Tú puedes creer en lo que quieras en este juego de la vida, sin embargo, cuando esas creencias te limitan a ciertas cosas, ahí es donde tendrías tú que cuestionarte como individuo con conciencia, creo yo, si esas creencias te están beneficiando en tu experiencia, sí o no, nada más, ¿no? O sea, no si es bueno o malo, es esta creencia me beneficia, mi querido inteligente, güey, gracias por este, dice, ¿cómo sanar un abuso sexual? Mi querida Andrea Rojas, yo puedo contar algunas experiencias de personas muy cercanas realmente y me han preguntado exactamente lo mismo, lo que yo te puedo decir es que hay muchísimas herramientas en este juego de la vida con las cuales puedes enfrentar esa situación, no te voy a decir que solamente es la terapia, hablar con alguien, sacarlo de una manera, o sea, no sé, son cosas, es un proceso porque son experiencias muy fuertes, te lo digo, porque yo no lo he vivido, sin embargo, sí conozco personas muy, muy cercanas a mí, realmente muy, muy cercanas que han vivido esto y que me dicen, oye, May, y me preguntan, ¿qué hago? lo importante es que tú las herramientas que tengas a la disponibilidad en este juego de la vida, gracias Miquel y Adriana por la rosa, que tú las herramientas que tengas en este juego de la vida sea que sea lo que tú quieras sanar, que las ocupes precisamente en el momento que las tengas que ocupar, que las ocupes como tú quieras, que ocupes la que quieras, finalmente es algo que tú tienes que vivir y finalmente yo lo que entiendo es que la experiencia va a seguir ahí, ya tú decidirás sanarla a tu manera, ¿no? Y esto es bastante importante porque también muchos de estos estados, también muchos de estos estados psicodélicos, a mí la neta, a mí, a mí personalmente siempre lo digo, siempre lo digo en todos los videos porque hay gente que cree que les digo qué hacer y no, yo estoy contando mi experiencia, ¿no? Yo personalmente, traumas que yo tenía, gracias Nacho, gracias por el Quíreme, pues lo sané en psicodélicos, o sea, de verdad sanar en psicodélicos a mí me funcionó mucho de viajar como en mi mente al pasado porque eso fue, antes de contar esta experiencia de cómo sané mi mente viajando al pasado porque todo es, de veras, o sea, todo es este trip, o sea, yo también fui muchos años a psicólogos, todo este trip y todo se resume a voluntad, o sea, todo se resume a voluntad, igual en los psicodélicos, o sea, puedes tener al mejor terapeuta, al mejor amigo, puedes tener los mejores psicólogos, puedes irte con chamanes, en fin, y sin embargo, si tú no tienes la decisión con voluntad auténticamente de hacer una decisión tajante de decir, sí, no mames, ya no me puedo hacer güey, ya no me puedo hacer así, es donde ya decides sanar, es donde decides romper el patrón, es donde decides cambiar por ti y es donde ahí decides ya darle significado a las cosas, lo que yo te puedo decir acerca de sanar, sea cual sea la experiencia que sea, es que solamente depende de ti, depende de ti, hay muchas herramientas en este juego de la vida, tómalas que a ti te convengan y no las tomes como una verdad absoluta, lo más importante en este juego es soltar y a veces también soltar estas experiencias pues traumáticas también puede resultar ser pesado y sin embargo son experiencias que van a seguir ahí como las emociones, las emociones van a seguir ahí, sin embargo, es construir fortaleza también y construir temple mental, y digo, cada quien tiene sus propias experiencias traumáticas, a lo mejor yo te cuento las mías y dices, no mames, no tiene nada que ver, y sin embargo, pues cada uno en este juego de la vida tiene ciertas experiencias traumáticas, y cada quien usando las herramientas en este juego de la vida sabrá cómo lidiar con estas experiencias y tener este desarrollo de personaje en el que nosotros ya nos toca, ahora sí que como en Naruto, romper ese patrón de todas las generaciones, o sea, en nosotros de verdad sí está en uno mismo para empezar, pues romper los patrones, o sea, romper todos los patrones en los cuales nos hemos visto inmersos y los hemos repetido inconscientemente, por eso es importante que rompamos patrones y es lo importante de conocerse a uno mismo, uno no puede romper patrones si uno no se conoce a uno mismo, eso es lo importante de esto, o sea, que no es lo mismo una experiencia que para el otro, o sea, aquí es donde de verdad en el conocerte a ti mismo conoces tu oscuridad, conoces que te caga, conoces que te da miedo, conoces que te frustra, conoces esas cosas que ignoras de ti es donde los viajes psicodélicos te permiten pum, en un momento llegar a eso y ahí sí, y sí está dice Rocker Pili, afortunadamente con la conciencia necesaria somos capaces de manipular la realidad, efectivamente mi querida Pili gracias por estar, Pili gran jugadora también en este juego de la vida y precisamente si una vez que uno se hace consciente de sí mismo como llaman despertar, uno ya decide a conciencia también, uno también puede decidir qué emociones si dejas entrar también porque también tú puedes decidir pues también qué emociones sentir o no y empezando por cómo te sientes en el día, o sea, depende de ti, o sea, por qué dejarle tu estado de ánimo a alguien más o algo más, esto es importante, dice Percy ¿por qué ves la vida como un videojuego? porque es un videojuego, solamente que el algoritmo es más es más complejo y se nos olvida que es un juego, los estoy leyendo mis queridos Mays, Adriana, saludos May, ¿cómo hago para materializar mis proyectos? estoy construyendo mi propio sueño y me cuesta, pues mi querida Adriana es que ya estás en ese sueño, ya estás en el sueño, realmente es lo que estaba platicando con mi amigo Argenis la vez pasada, saludos hermano, ya, o sea, las metas, o sea, si existen metas, te puedes tú poner metas, el ego se pone metas, y sin embargo, también es soltar eso, también a veces, es decir, ¿sabes qué? ya no me importa si se da, o sea, sí lo estoy haciendo, pero ya no me importa si se da y cuando ya no te importa auténticamente es cuando llega, aunque tú ya hayas hecho ese primer movimiento, o sea, llegan, yo lo he visto así, yo lo he visto llegar muchas cosas así, en el momento que digo, mira, ni me importa ya, o sea, ¿sabes? y pum, es como de, mira, ahí está, ¿sabes? entonces, ya estás en el sueño, o sea, ya estás aquí, ya estás en el sueño, la vida que tienes hoy es el sueño que alguien más quiere, entonces, comienza por agradecer también eso, porque ya estás en el sueño, y esto es muy interesante porque yo también decía, es que yo también quiero tener la vida de mis sueños, y cabrón, ya la tienes, güey, ¿sabes? siempre la has tenido, o sea, ya estás en esta experiencia, o sea, ya tienes una individualidad, ya tienes un fractal, ya tienes, o sea, ya eres un personaje aquí, o sea, ya lo demás depende de ti, y ya verás, en este juego tridimensional, espiritual, lo que quieras llamarle, cómo te mueves, cómo actúas, qué haces, y gran parte de cómo funcionan las cosas aquí es soltar, o sea, de verdad es soltar, o sea, nada gana uno con estar, a veces uno cae en este bucle del deseo también, de es que deseo esto, sí, o sea, está chido desear, está chido que uno quiera comprarse una realidad chingona, todos lo queremos, ¿para qué negarlo, no? Sin embargo, también, si uno no agradece la realidad que uno tiene, difícilmente vas a ver otra realidad, y conozco personas también, antes de pasar a leer los comentarios, conozco personas que han hecho cambios de realidad muy abruptos, así como muy, como que de un día a otro, así abruptamente, esto ya depende de cada quien, si tú lo quieres hacer o lo quieren hacer, ya dependerá de cada uno, y estos cambios han traído como estas como consecuencias, a veces muy bruscas en la psique, ¿no? Como de, ay cabrón, cambié de realidad de golpe, ¿no? Así, de golpe, así absolutamente, del lugar donde vivo, todo, así todo, como si te construyeras otro personaje, también puede ser algo que, pues no esté tan chido, hay cosas que todavía tienes que vivir aquí, que tienes que resolver, que tienes que averiguar de tu personaje, es por eso, o sea, no puedes correr de ti mismo, no puedes correr de ti misma, puedes tener la realidad más chingona de este mundo, y aún así no estar satisfecho o satisfecha, es ahí el rollo, que nos quieren también deseando y deseando, y también a veces esa zona de confort que uno construyó, también está chido a veces quedarse ahí un rato, ¿saben? Es de, bueno ya, llegué aquí, pero también me voy a quedar un ratito aquí viendo el paisaje, viendo qué pedo, disfrutando también, o sea, es algo que también yo trabajé, es algo que también yo construí en este juego, también puedo quedarme un ratito disfrutando eso, ¿no? Dice, oye, ¿te pareces a Mateo? Sí, quizá lo soy, dice Martín Benítez Villa, ¿qué onda Mike? ¿qué onda Martín? Gracias por estar aquí, Boyzont, pen de pluma, Percy, si la vida es un videojuego, ¿existen los niveles de dificultad? Ah, claro que sí, mi hermano, todos estamos en modo leyenda en este juego de la vida, no lo dudes, dice, ¿por qué creemos que todo es dinero o la meta es dinero? Pues porque es parte de la programación de este juego también, el dinero es simplemente una herramienta que te permite tener experiencias, que dé la felicidad, sí, puede dar la felicidad, sin embargo, tú puedes ser feliz ahorita sin nada, así, pues como lo son los monjes, ¿no? Sin embargo, ya prefieres, esto es lo más interesante, que tú puedes, si tú quieres una mansión, y quieres un Ferrari, quieres tu casa, o sea, como tú quieras, lo puedes tener, gracias por el, por el regalito, gracias por el chile inteligente, no está mal desear, o sea, vaya, tú puedes imaginar la realidad que tú quieras, siempre y cuando agradezcas esta, y esa realidad va a llegar, ¿cómo va a llegar? Pues eso depende de ti, o sea, eso depende de ti, las respuestas no las tendré yo, yo como muevo mis realidades con las herramientas que yo tomo, ¿no? Que digo, ah, ok, pues bueno, voy a visualizar, voy a hacer esto, voy a activar también, que gran parte también de esto es activar, que si la visualización y los decretos, todas estas prácticas, pues también no todo es negativo en la espiritualidad, ¿no? Ni en nada, o sea, todo esto es terreno neutro, o sea, si uno lo ocupa a favor, adelante, con todos, con todas las herramientas en este juego de la vida, y eso me incluyo la espiritualidad, la religión, la ciencia, la filosofía, si es una herramienta que te sirve para mejorarte a ti como persona, adelante, tómalo, ¿por qué no? Sin embargo, ya cuando se torna en una religión para ti, en algo que es como un dogma, en algo que no, es que tiene que ser así, porque lo que tú haces está mal, oye, ahí estás desacreditando la experiencia del otro, y ahora sí citando al doctor Jacobo Greenberg, es que esta frase me mama de ese güey, de tanto que estábamos buscando frases de ese güey para poner en las rolas, que dice, o sea, yo no sé quiénes se sienten, a algunos individuos no sé con qué capacidad se sienten como para descalificar la experiencia del otro, ¿no? O sea, ¿tú quién eres para descalificar mi experiencia o para descalificar la experiencia del otro, ¿no? Tu experiencia vale lo mismo o hasta más que un papel científico, ¿no? También es válido quién, qué es un estudio científico, es un papel que acredita qué o qué o qué cosas, ¿no? Está bien, o sea, es una herramienta siempre y cuando tú vayas más allá de esas herramientas, eso es lo que al menos dice Oscar T, ya eres trillonario, ya hermano, ya soy trillonario, la verdad sí, y esto va un pedo más allá de muchas cosas carnal, muchas, muchas cosas mentales que a lo que tú le llamas ser millonario en la vida, no hermano, dice, los leo mis queridos mais, intercambio de vidas, a ver si eres feliz, no, yo estoy satisfecho con la mía, la verdad, no intercambio vidas, estoy realmente satisfecho con la mía, por eso le agradezco y por eso puedo, pues realmente crearme realidades como yo quiera, ¿no? Y eso es lo importante, que si tú estás satisfecho con tu vida, puedes crearte la realidad que quieras, yo porque estoy disfrutando mi realidad así en este, en estos precisos momentos así, y créanme que solo hay puras bendiciones, eso es lo que hay, el destino está escrito, sí y no, tú puedes escribir lo que tú quieras, y de hecho hay una frase en Terminator que dice, el futuro no está escrito, porque efectivamente el futuro no está escrito, está escrito siempre y cuando tú creas en el destino, esto es lo más importante, dice, entonces es solo fluir, yo lo llamaría entre planear y fluir, está tu ser, no está mal solo, bueno, más bien, a lo que me refiero es, no todo está en izquierdo o derecho, o sea, si uno solamente está fluyendo, a veces en ese fluir te puedes llevar a situaciones, a lo mejor que no quieres como por fluir, ¿no? Como que dices que fluyendo, pues llegué a esta situación que no me gustó, entonces a veces también tienes que planear y también tienes que fluir, ¿no? voy a contar mi experiencia, imagínate que todos los días voy al gimnasio y un día quiero cambiar el horario, por decirlo así, digo, ok, bueno, no hay pedo, voy a fluir con esto, me voy a ir por otra calle, ya está planeado la ida al gym, sin embargo, el cómo, no, o sea, puedo tomar otra ruta completamente distinta, y esto es como en escala micro, llévatelo a la escala macro, y te lo puedes llevar a cosas fabulosas para romper el guión del personaje, para romper el bucle, no todo es fluir y no todo es planear, entre las dos está tu ser, cuando tú fluyes y cuando tú planeas, ahí estás, o sea, ni siquiera le necesitas llamar fluir o planear, nada más estás como, ok, como, tú te programaste a eso, y ya le llaman fluir, planear, meditar, o qué sé yo, tú simplemente estás, ahora sí que fluyendo a tu manera, yo lo veo así, yo me programo cosas, en el pizarrón de acá me programo ciertas cosas, y digo, ok, ya me programé ciertas cosas, porque queramos o no, la mente es un robot, esto es un robot, esto es una máquina, tú tienes que programar a la máquina, y una vez que la programas, ya tú simplemente la ves hacer cosas así, o sea, una vez que tú programas la máquina, ya la ves hacer cosas, y ahora sí ya empieza el fluir, o sea, es como, ok, bueno, ya vamos a fluir, y ya solito empieza a cocinar el avatar, solito empieza a hacer ejercicio, y ya estás fluyendo, tú nada más estás viendo la película, a eso me refiero con fluir, y con planear me refiero a que, bueno, ok, si quedaste levantarte una hora, esto ya es como más físico, o sea, la Matrix, al menos como yo la veo, o este juego de la vida, es una experiencia física y espiritual, son las dos, son las dos, a veces hay más de lo que se ve, realmente, dice, los estoy leyendo, mis queridos Mice, la razón sobre los sentimientos, exactamente, el cuerpo es una máquina, mi querido Ivonne, así es, el cuerpo es una máquina, gracias, mi querido Ivonne, dice, hay algunos que fluimos, fluimos a la mierda, Jerry, pues a veces sí hay alguien que, hay personas que sí les gusta fluir en cosas que no es tan chido, y a veces estamos en piloto automático, de hecho, hay una escena en Breaking Bad, donde, no me acuerdo cómo se llama la primera novia de Jesse Pinkman, si alguien me quiere recordar el dato, le dice, a veces yo también tenía esta idea de, hacia donde el universo me lleve, y después dije, no, ya no quiero eso, como que yo quiero dirigir mi propio destino, también, y eso sí es verdad, o sea, a veces, tú dejas que el universo te lleve hacia cualquier lado, y bueno, está chido, sin embargo, también pues tú eres el capitán del barco, también tú puedes, dirigir esa energía, dirigirte hacia donde tú quieras, ya se me bajó el brillo aquí, tú puedes dirigirte hacia donde tú quieras, no, ahí está, hemos vuelto más, tú puedes dirigirte hacia donde tú quieras, porque tú eres, pues el capitán de tu, de tu barco, o sea, también puedes tú, tú dirigir hacia donde tú quieras ir, vaya, pues o sea, es, es una media, no todo es tan blanco, y no todo es tan negro en este juego, ¿saben? Yo les comparto mi experiencia, porque a mí me han funcionado las herramientas, porque las he puesto en práctica, las he puesto en práctica, decir, ah, ok, mira, ok, bueno, si voy a hacer un viaje, pues mira, es recomendable hacer esto, ah, mira, si voy a meditar, es recomendable hacer esto, así le pongo atención, si hago actualmente, las experiencias, sí las tengo, por eso es que, con todas estas experiencias psicodélicas, es simplemente la experiencia del may, ya, dice, ya no fluyó el live, eso le pasa en la vida, dice, live pausado, ya estamos más, ya se ve de nuevo, dice, ¿cuál es tu opinión del ocultismo? Mi opinión del ocultismo es como en todo, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay gente que usa el ocultismo para hacer cosas positivas, hay gente que usa el ocultismo para hacer cosas negativas, me ha tocado ver los dos lados de la moneda, conocer personas que se han obsesionado con este lado ocultista, y también me ha tocado ver personas que usan este lado de la magia, pues bien chingón, o sea, bien chingón que dices, ah, no mames, o sea, sí estás ocupando todos estos conocimientos, para tu propio bienestar, a partir de tu orden, a partir de tu espíritu, no a partir como de querer involucrar a otros, en un mal sentido, digámoslo así, los estoy leyendo, mis queridos mais, dice, Horacio Castellanos, mi querido Horacio, saludos mai, Horacio, un gran guitarrista, uno le da el significado a las cosas, por sí solas no existen, y se armas tu camino, saludos mai, exactamente, las cosas significan lo que tú quieras, y siempre hemos diseñado esta frase, en el juego, Argenis, Abner también, que realmente me compartió esta frase, que es, este juego es lo que tú quieras que sea, que quieres que sea, para ti, ya de ahí entrada, ahí está, o sea, es lo que tú quieras que sea, pues, ya esto voy, o sea, volvemos al título del video, maíz, exactamente es lo mismo, o sea, esta vida, cuando hablan de, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, de sustancias psicodélicas, muchas veces toman como, no voy a decir la palabra, para que no me censuren, y existe la otra parte también, existe la otra parte, en donde estas sustancias, también son medicinas, donde es cierto, cuáles son, son las dos, o sea, estas sustancias, pueden ser tanto, drogo, ya saben, o pueden ser medicinas, que es lo que tú quieras que sean, yo encontré en estas sustancias, una manera sin querer, queriendo, pues de acceder a mi propia psique, y nada más, o sea, yo mismo reprogramarme a conciencia, y decir, me beneficia esto que estoy creyendo, sí o no, por qué, para qué, me gusta esta vida, y de ahí empecé a reprogramar al personaje, y ahí empecé a cambiar mi realidad, no como mucha gente, a veces cree que tengo que cambiar, o tengo que venderle mi alma al diablo, tengo que hacer pactos, o sea, tengo que hacer estas cosas, no, todo es parte del juego, o sea, realmente no hay nada, o sea, realmente tú le das significado a las cosas, es lo mismo, o sea, volvemos como a la forma de la tierra, ¿qué es la forma de la tierra? Plana, redonda, ¿quién sabe? Quizá ni exista, quizá sea solo un sueño, no lo sé, eso no cambia en tu experiencia, eso no va a cambiar, tú al final decides qué es este sueño para ti, y eso creo que es lo más importante, que al final, lo más importante, al menos para mí, es construir memorias, y ya, eso es lo más importante, de aquí nada más te vas con la experiencia, no te vas con el varo, no te vas, ni siquiera con ningún estatus, no te vas con nada, todo es parte del juego, y justamente lo estábamos hablando al inicio del live, o sea, que verdaderamente, o sea, al final es todo un juego, o sea, al final, ¿de qué te lo tomas personal? O sea, ¿por qué te tomarías algo que no es real personal? Mejor tómatelo chido, mejor, ¿sabes? Mejor vívela bien, y si vas a disfrutar tus emociones, hombre, puedes disfrútalas, sin afectar a los demás, también que esto es lo más importante, nadie dice que no sientas, que esto es lo más, que creo que siempre hago énfasis en mis mensajes, que no es que no sientas, claro que vas a sentir, güey, claro que te vas a encabronar, claro que te vas a poner triste, claro que te vas a deprimir, claro que te vas a poner ansioso, claro, es parte de la vida, la vida es solo vida, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Tú qué decides hacer? ¿Qué decides hacer con esas experiencias, con esas emociones? ¿Yo qué decidí hacer? Dije, bueno, a veces me enojo con esta frecuencia por estas ciertas cosas, voy a interiorizarlo, y no nada más lo voy a trabajar dentro de mí, voy, y también lo voy a soltar físicamente, a lo mejor en alguna actividad que implique fuerza, ¿no? ¿Qué implica esa fuerza? Pues el gimnasio, ir a jalar, ir a cargar pesas, ir a correr, soltar esa energía y cambiarla, también puedo hacer canciones, también puedo hacer otras cosas, ¿no? Cada quien ya sabrá qué hace en su individualidad, lo más importante es, ¿tú qué decides hacer con esa emoción? No que no la sientas, porque yo, todos sentimos, aquí no hay ningún iluminado que no sienta, ¿no? A menos que seas una inteligencia artificial, ¿no? Exacto, Ivonne, yo lo observo, precisamente es observar, ¿cuándo invitas a Abner otra vez? Mi querida Adriana, será un misterio eso que Argenis y yo estamos por resolver muy pronto o por crearlo muy pronto también. Los estoy leyendo, mis queridos Mice, gracias por estar aquí. Dice, ¿qué opinas de los contratos, del bautizo y todo eso? Pues precisamente, a veces son rituales también y también depende de uno romperlos, eso también, pues a uno lo pueden haber bautizado y todo esto y ya cuando uno es grande, uno se desprograma de muchas cosas, ¿no? De muchas ideas religiosas y eso ya depende de cada quien. Y esto es algo que, que mi mamá y yo siempre hemos platicado, o sea, independientemente de, ok, bueno, hijo, a lo mejor, gracias por el, por el, este, por el primer regalo, gracias. O sea, realmente, pues tus padres, queramos o no, son los que te dan el crecimiento de personaje. O sea, si quieras o no, a la mala o a la buena, ya tú decides con qué te quedas de eso, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Mi querida Meli, gracias por ese, esta rosa, estamos aquí platicando. Pita Cárdenas, saludos, también, un beso, Pita, mi querida Pita, gracias. Estamos aquí disfrutando. Miren, lo más importante es, ¿qué haces con las emociones? No, que no las vivas. O sea, no, o sea, realmente para mí la iluminación es como una fantasía, ¿no? De la espiritualidad. O sea, una iluminación para mí quiere decir hacerte consciente de ti mismo nada más. O sea, hacerte consciente de tu experiencia humana, que estás en un sueño, que estás en una memoria, de todas estas cosas que hoy están muy de moda, que realmente las vivas. O sea, que las sientas, que digas, no mames, si es cierto, eso sí me vibra o eso no me vibra. Que tú aprendas a discernir, que tú aprendas a identificar lo que sí te vibra, luego, luego se siente. Si te crea una disonancia por dentro, es como no, esto no, como que esto no o esto sí. Y si te crea una disonancia por dentro, pues tienes que revisar por qué, qué es lo que está siendo disonante en ti. Solo tú sabrás. Por eso es la experiencia personal. O sea, en la experiencia personal es, tú tienes que averiguar por qué te sientes así y qué vas a hacer con eso, ¿no? Y a veces es toda esta idea de que en el colectivo siempre se manejan cajas, cajas, ¿no? Es como, ah, mira, si no caes esto, pues caes acá. Si no caes en esto, pues caes acá. Y si no, o sea, hay muchas cajas en el colectivo para que tú encajes, para que tú te metas a una de esas cajas. Y bueno, no todas son negativas tampoco, ¿no? O sea, tampoco se trata de que, ay, no el sistema, ¿no? Porque estamos en este juego, hay que jugar este juego. ¿Cómo se juega este juego? Juega con las reglas y a partir de conocer las reglas es cuando empiezas a cambiar tu propia realidad. ¿Cuáles son las reglas principales del juego para mí, de este juego para cambiar tu realidad? Estar agradecido, de verdad estar agradecido. O sea, aunque estés pasando una situación de la mierda, agradece la experiencia porque al final el positivo y el negativo es parte de aquí nada más. Para el espíritu esto es una experiencia total y completamente neutra. Así, total y completamente neutra. Es como si tú jugaras los Sims, pues bueno, a lo mejor tú aquí ves que el Sim está sufriendo y tú dices, ah, mira, pues es un personaje de computadora, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor en su dimensión ese güey se está actualmente sufriendo, ¿no? Es la importancia de conectar con tu jugador, conectar con tu fractal y preguntarte qué es realmente lo que quieres en este juego de la vida. Ya de ahí eso es lo básico. O sea, conectar con tu jugador, conectar con tu fractal y decir, ok, bueno, ¿qué es realmente lo que yo deseo experimentar en esta vida? Ahí tienes dones, ahí tienes habilidades, ahí tienes cualidades de personaje, ventajas de personaje, que te van a hacer brillar en este juego de la vida y que te van a hacer moverte en el tablero. Esto es lo más importante de conocerte a ti mismo, que conozcas tus propias herramientas, tus propias virtudes, todo, tus propios demonios, todo, te tienes que conocer a ti mismo, pero cabrón, de otra manera, no hay manera que construyas la realidad. Exactamente, mi querido Ivonne, dice, Isafetor, ven a vivir conmigo, yo siempre pierdo. No, mi querido May, a veces la ilusión de perder es simplemente la pura experiencia, no estamos aquí por, perder o ganar, pierde o gana el ego, sin embargo, estamos aquí por jugar, o sea, si ya estás aquí en la vida, ya eres un ganador, cabrón, o sea, sabes, la vida, o sea, no sé, a veces como que siempre nos la ponen también súper trágica y no es eso, o sea, sabes, la vida es, a veces la Matrix también es estar con tu mejor amigo echándote un fume, platicando de algo muy común, güey, eso es la Matrix, y eso está en la película de Freak hoy, cuando le explica el policía, sabes, cuando tienen esta discusión de lo que es real y lo que no es real, y le dice, mira, si estar platicando con tu mejor amigo no es real, entonces no sé que lo sea, estar aquí es la experiencia, disfrútala, solo aquí puedes platicar con un amigo y conocer el amor y solo aquí puedes ser, ¿no? Los estoy leyendo, mis queridos Mice, Lady Córdoba, saludos, mi querida Lady, un beso, te escucharía por horas, bro, Delgado Suárez, gracias, mi querido Mike, gracias, 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 gracias Mindset, gracias, gracias por estar aquí, los estoy leyendo, dice, consejos para el cuidado de barba, mi Mike, pues me voy a rasurarla con el, con el peluquero, mi Mike, la verdad, yo me la corto, la verdad, no tan chido, y ya pues este Mike que ya se la sabe y tiene más experiencia, pues ya me deja acá, mira, bien bonita la barba, gracias, gracias por el regalito, gracias, Delgado Suárez, José Roberto, Mike, un abrazo, salud, salud, dice, ¿cómo se consigue el LSD? Eso no se puede decir, Mike, por aquí, por estos métodos, digamos que si tú quieres obtener algo en este juego de la vida, tienes que ir más allá de preguntarle a la gente en TikTok, tienes que seguir tu intuición y tienes que hacerlo posible, lo tienes que crear tú, carnal, eso es lo más chido, gracias por el regalo, y esto también nos lleva a eso precisamente, o sea, muchas personas dicen, ¿cómo hago esto? ¿cómo consigo esto? Es ahí donde entras tú, o sea, tú eres el creador, ¿qué va a ser el creador para crear esa situación? Y puede ser lo que sea, o sea, puede ser de verdad, aquí tienes opciones infinitas, o sea, puede ser de verdad de esperar una oportunidad que tú ya sabes que va a llegar en cierto momento, decir sí, o puedes crearlo tú, ya tú decidirás, o puede ser una combinación de ambas también, aquí es donde tú puedes crear esa realidad, visualízala, y una vez que la visualices, también crea diferentes alternativas de cómo puede llegar en tu mente, con eso basta, ya si tú lo quieres escribir es un plus, porque sí lo vas a ver, y la otra manera de crear también esta realidad es al final soltar eso, y una vez que lo sueltes, déjate sorprender cuando llegue, no digas, ay, a huevo, yo lo creé, yo lo manifesté, güey, lo voy a presumir en redes, güey, mira lo que manifesté, enseñando el fajo de dinero, es como, mira, te callas, güey, te callas, güey, te cagas de la risa, güey, porque eso es lo que es, güey, y ya, güey, agradeces, y ya si lo quieres, digo, presumir después o algo así, ya lo sabrás hacer a tu manera, y sin embargo, yo creo que consiste en eso, dejarte sorprender, porque muchas veces las cosas no suceden como quieres, sino suceden mucho mejor, carnal, y cuando tú decides cambiar a esa perspectiva, no mames, o sea, llega porque llega, cabrón, o sea, llega porque llega, porque tú ya sabes cómo funciona ese estar agradecido, te cagas de la risa nada más cuando llegas así como de, sí, güey, qué absurdo, ya lo había escrito, y te deja sorprender, y aparte va a llegar mejor de lo que tú esperabas, con esa sorpresa, si tú te dejas sorprender por la vida en positivo, no mames, vas a ver pura bendición en todo momento, porque este juego es lo que tú quieras que sea, y si tú te programas para eso, hombre, estás en del otro lado, dice, ¿cómo controlo? Dice Adriana, ¿cómo controlo? Me quito la alergia a los gatos, los amo y los quiero, fíjate que tengo una amiga, que igual venía aquí y decía, no, es que no puedo estar a cama, y porque como tengo gatos, le daba alergia, y de repente una vez, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues si quieres ya no vengas, y me dice, no, ya se me quitó, y le dije, ah, chinga, ¿cómo que se te quitó eso? Y me dice, sí, pues era puro rollo mental, Maya, así también, tú sabrás ahí cómo lidiar con eso, mi querida Adriana, yo lo que te puedo decir es que, pues hace muchos años, yo tenía otra percepción de los gatos, y era lo que yo veía, tal cual, ¿no? O sea, yo veía así como, ay, estos güeyes bien mamones, y no sé qué, y malagradecidos, y no, mira, o sea, la neta, aquí está el naranjón, nada más no puedo mover el celular, porque tengo conectada la batería aquí, sin embargo, es simplemente que cambies la perspectiva también, también un primo, que a veces no quería venir a la casa, porque si es que tus gatos me dan alergia, y cuando se quedó aquí una semana, mira, ni le pasó nada al güey, nada más es, pues mentalizarse, creo que, creo que parte de esto es mentalizarse, de manera individual, muestren al naranjón, al ratito lo muestro, Ana y Claustro, May, ¿cómo viviste el juego de la escuela, sin que este te envuelva? Pues en ese momento me envolvió, mi querida Ana, y la verdad es que en ese momento, no tenía tan claros estos temas, cuando estaba en la escuela, entonces a veces sí me dejaba envolver, por los comentarios, o por las calificaciones, o por los dramas, y ahora ya que vuelvo atrás, digo, no mames, qué cagado May, o sea, también fue parte de la historia, o ya lo veo diferente, o ya lo veo de una manera, pues sí, tenía que ser desarrollo de personaje, así lo tenía que vivir, así lo diseñé yo, y eso me permite también el poder ya separar lo que sí quiero o no quiero en esta experiencia también, y esto también te hace ser consciente del juego, te hace ser consciente del tipo de experiencia que tú quieres manifestar a partir de este yo que tienes, a partir de este yo es donde puedes empezar a construir tu vida a conciencia, dice, ¿eres Cristo o David Guetta? ¿Quién sabe? Puede ser las tres, o ninguna, estoy siendo acosada, ¿cómo cambiarlo? pues, en primera, dile a alguien de confianza esto, o sea, la verdad es que dile a alguien de confianza esto, ese es el primer punto, o sea, irte a eso, o sea, denunciarlo, tú sabrás si eso amerita una denuncia, ¿y cómo cambias eso? híjole, ¿qué respuesta, ¿no? ¿qué respuesta? ¿qué le dirías? ¿qué le dirías, May? ¿qué le dirías? ¿cómo cambio el acoso? Yo lo que te puedo decir, y te voy a contar mi experiencia, quizá no he sufrido ese acoso, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, neutra, o sea, neutra, si alguien se te queda viendo en la calle, yo me acuerdo que con una expareja también a veces esto pasaba, que siempre que salíamos a la calle la acosaban, o se le quedaban viendo, o le decían cosas, hasta alguna vez llegaron a decirme, que sí era su novia, porque tenía el cabello largo, ¿no? Entonces, esto era molesto, porque también era acoso, ¿no? Entonces, sin embargo, ella a veces se enojaba, se encabronaba mucho, y me dijo, Mariano, te voy a contar su experiencia, en el momento que yo dejé, como de, ya como también interesarme en eso, o sea, lo veo, sí me enojo, y ya no le hago caso, ¿sabes? O sea, ya no le hago caso, a menos que esta persona ya quiera traspasar, ahí sí, ¿no? También, también tienes oscuridad, te recuerdo que también tienes oscuridad, y si alguien quiere traspasarte, también lo puedes hacer. Gracias, mi querida Ivonne, gracias a todos por estar aquí, my David Guetta, ¿es cierto que los gatos son los que eligen a su dueño, y no al revés? Pues en realidad, más bien, es un poco de todo, o sea, si los escoges tú, también te escogen, y lo mismo pasa con las cosas, o sea, todo, todo a la vez te escojo, o sea, el hecho de que, no sé, por ejemplo, esta tarjeta, por ejemplo, me escogió, yo la escogí, es un poco de todo en este juego de la vida, y les voy a comentar mi experiencia con respecto a esto, los sueños, yo siempre me preguntaba, ¿qué carajo son los sueños? O sea, son otras realidades, me los está induciendo el mismo juego, son inducidos por el wifi, son experiencias que yo me estoy inventando, son arcontes, ¿qué chingados es eso, no? Entonces, mi querida Chispa, un saludo, gracias, gracias, gracias por estar aquí, y provechito a los que están comiendo, gracias Ivón, por estar presentes, mira, casi se me rega el café por acá, chocar esto, este Maya es parte del personaje, entonces, yo me preguntaba, ¿qué demonios eran los sueños? O sea, ¿qué eran realidades alternas? Cosas que yo me estaba fabricando, alguna vez, alguna profesora, me llamó mucho la atención, esto yo iba, me imagino que, Chispa, gracias por las 19 rosas, te amo, yo me imagino que iba como en sexto, quinto de primaria, y una profesora se me hizo muy interesante, se me hacía muy interesante la escuela, Chispa, gracias por el quiéreme, se me hacía interesante en la escuela, cuando los profesores te mencionaban temas que normalmente no iban con el, con el, con toda esta lista de temas que les daban, y me acuerdo que yo tenía profesores que daban como temas como, pues, como diferentes, o sea, así notabas la calidad del profesor, y me acuerdo que una profesora de biología dijo, bueno, los sueños son esto, 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 a veces uno crea los sueños a través de ciertas experiencias, de ciertas memorias, hay ahí como un vasto mundo en la psique, y esto nos los mencionó de niño, yo me acuerdo que iba en la primaria, y a mí eso me interesó muchísimo, yo dije, wow, nunca me habían tocado ese tema, o sea, jamás había escuchado eso, y me llamó muchísimo la atención, incluso había maestros de historia, yo recuerdo, tenía maestros de historia, que, que decían, a lo mejor los mexicas, o a lo mejor las civilizaciones antiguas, fueron ayudados por alienígenas, ¿no? Y yo me quedaba así de, caray, y yo era niño, o sea, yo era, yo era niño, y había profesores que decían esto, o sea, había profesores que decían, bueno, esto es algo como que se cree, y se, y se, y se, se presume, no sé qué, y ya daban como sus versiones, pero era interesante, ¿no? porque se salía del tema habitual, o sea, ya sí, ustedes creen eso, no, ya es independientemente aparte, pero se salía de lo habitual, o sea, se salía completamente de lo habitual, a veces la gente se ríe, de las cosas que normalmente no, no comprenden, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, ah, los sueños son esto, o tuve esta visión, o esto, la gente se ríe, porque sabe en el fondo que también lo puede hacer, o lo quiere hacer, y lo manifiesta así, entonces también es ser empático con este tipo de personas, cuando se ríen, o se burlan, y decir, ok, yo también en algún momento fue así, May, también estuve inconsciente, también me burlé de las personas inconscientemente, y pues en realidad me estaba burlando de mí, cabrón, ¿sabes? Dice, crecen los signos zodiacales, como siempre y en todo, hay algo de verdad, y hay algo ahí de mentira, los signos, los signos del zodíaco sí nos permiten, de cierta manera, por muy general, pues tener una cierta embarrada del arquetipo, que nos podría como regir de cierta manera, y tampoco son un pretexto para actuar como de manera, negativa en el juego, ¿no? O sea, también, igual, si te quieres crear tu signo zodiacal, ándale, te puede beneficiar, sí o no, yo también a veces de repente me las creo en positivo, y digo, ah, pues mira, mi signo zodiacal es esto en positivo, ¿no? Y sí, resulta que mi signo zodiacal está cagadamente alineado con esas cosas, ¿no? Gracias, chispa, por el quiéreme, gracias. Oye, ¿tienes canal de YouTube, mi querido Iván? Sí, se llama Volando con los Mice, o Mariano Acosta, dice, escucha las preguntas que hacen, ojalá dejáramos de esperar encontrar la receta o la medicina mágica. Efectivamente, efectivamente, de eso va este trip, de eso va este trip precisamente, que no hay medicina mágica, no hay sustancia mágica, no hay una sustancia que te vaya a liberar de tus demonios, al final todo el tiempo eres tú, al final no hay nada, o sea, al final las sustancias también son parte del juego, y al final también como la ciencia, como la religión, como los psicodélicos, como todo absolutamente es parte de este juego, y todo es herramienta, todo lo que puedes encontrar está adentro y nada más, eso es lo que yo les puedo decir, y precisamente una vez más, volvemos al bucle, mis queridos Mice, por eso el título de este en vivo, de todo y nada es trampa, todo y nada es trampa en este juego de la vida, o sea, puede ser, los psicodélicos para algunas personas jugaron como un hack, y bien chido, al igual que la meditación, a otras personas no, a otras personas sí, quién sabe, depende del contexto, por eso es que generalizar también es parte del sistema, decir, ay, es que todas las mujeres, ay, es que todos los hombres, es generalizar, y ahí estás en las cajas de la matrix, una vez más, dice, ¿haces viajes astrales? Ya tiene un rato que no, que disfruto este plano físico, porque tiene un ratote que me estuve metiendo mucho en esos viajes, y la verdad cuando llego ahí, pues simplemente lo disfruto, también es parte de, ¿cuál es tu signo? Soy Sagitario, gracias mi querida Cecilia por estar aquí, yo soy Fueguitos, gracias, yo soy el 13 Oscar, saludos, quiéreme, gracias, los estoy leyendo mis queridos mais, ¿te gusta Saint Seiya? Sí, así es, me gustaba mucho de niño, no sé si ahorita me echaría los capítulos honestamente de Caballeros del Zodíaco, no lo sé, tendría que tener la paciencia también para volverlo a ver, pero sí es una gran serie que también dice unas cosas bien chingonas, sobre todo el primer doblaje, el doblaje, el primer hitito original del Canal 7, yo los veía de niño, sí, ese era el doblaje que me gustaba, ¿sabes de qué origen vienen las adicciones? Al menos desde mi perspectiva te puedo contar que desde las carencias internas, desde sentir que algo te falta, desde que estás ansioso y dices que me tengo que echar un cigarro, mira, hasta con la misma marihuana, es que la ocupo para dormir, es porque te gusta y te haces adicto a eso, es porque nada más, es porque estás llenando algo, estás llenando algo con eso, y simplemente está a una delgada línea de todo de convertirse en adicción, o sea, todo hasta las personas, o sea, todo es a una delgada línea de convertirse en adicción, de verdad hasta el amor, todo es una sustancia en este juego de la vida, que si no se controla, te puede llevar a salirte de verdad de la neutralidad, y estar distraído en algunas cosas que posiblemente no te beneficien del todo, ¿cómo se puede dejar la adicción con voluntad, carnal? Nada más con pura voluntad, puedes ocupar las herramientas de este juego, claro que las puedes ocupar, puedes irte a terapia, puedes, en fin, tú ya sabrás qué hacer, apoyarte en algún amigo, apoyarte en un psicólogo, tú ya sabrás, hermano, sin embargo, lo que te puedo decir es que es pura voluntad, o sea, pura, pura, pura voluntad, o sea, yo sé que esto va a sonarte amamada, güey, pero sabes, yo a veces era como que adicto a comer un chingo de porquerías, güey, y en el momento que neta sí dije, no, ya no, güey, o sea, esto ya no, o sea, no me puedo permitir estar así, no, ya no, o sea, no puedo, o sea, no me puedo permitir estar así, cabrón, y, y, y sabes, mañana quítalo de tajo, güey, o sea, lo que a mí me funcionó es quitarlo de tajo, güey, me está haciendo algo que no me beneficia, loquito de tajo. Exactamente, Rainer, exactamente, eso, eso, te voy a robar esta frase, carnal, gracias, güey, todo es una adicción si no sabes controlar tus pensamientos, exactamente, carnal, gracias, güey, si yo te pudiera donar a ti mismo ahorita, dar un corazón carnal, lo haría, porque sí, tu visión acerca del karma simplemente es acción, reacción, todo el karma, todo lo que es la programación del karma y el pecado, al menos para mí, son programaciones que no benefician, si tú quieres creer en el karma, adelante, a mí simplemente se me hace que es acción, reacción y nada más, obviamente dependiendo de tus acciones, también dependerá pues la reacción que eso conlleve, y si estás jugando con energías negativas, pues no te sorprendas que después te llegue esa misma o más energía negativa de vuelta, porque recuerda que en este juego de la vida, todo se te devuelve al triple, así es que si estás jugando con energía negativa, aguas, nada más, nada más para que tengas en cuenta, eso no es karma, es la misma energía que tú creaste, viene de rebote, ya, eso es todo, dice, Rosa, yo tengo adicción al azúcar, es muy difícil, pero no imposible, exactamente, y yo lo que te puedo recomendar aquí, es el cambio de frase, es, no difícil, sino, es un reto, porque ya difícil, ya estamos diciendo, es que si está muy cabrón, y si, a lo mejor si, no, sin embargo, si tú le cambias la configuración de, está haciendo un reto, sin embargo, lo estoy logrando, ahí cambia, y es como, ah, cabrón, o sea, si ya, cambia la configuración de cómo lo estás diciendo, porque si ya el hecho de decirle, y yo también caigo en esto también, que de repente estoy hablando, y digo, ah, es que es fácil, o es difícil, y que es fácil y difícil, que es caro, que es barato, ¿no? Esto es, al menos para mí, salirme de la dualidad, y decir, ok, pues a lo mejor sí, no quiere decir que sea a lo mejor, así que muy fácil, sin embargo, es como, ok, tiene su reto, ¿no? Y lo estoy logrando, o lo voy a lograr, o ya lo logré. Creo que todo, en el cambio de frases, a mí me funcionó muchísimo, sobre todo, ahí va el sobre todo, cuando cambié el pero, yo ocupaba un chingo el pero, y todavía me cacho de repente usándolo, es así como, sí lo quiero hacer, pero ese pero es como, no lo quieres hacer del todo, ¿sabes? Cámbialo, o sea, puedes cambiarlo a, mira, ¿sabes qué? Hoy no puedo, sin embargo, podemos arreglarlo otro día, o podemos vernos otro día, como que el pero ya te pone un no, de entrada, ¿no? Eso es lo que yo siento. ¿Cuál es la diferencia entre amor propio y egoísmo? Una delgada línea, una delgada línea, el amor propio no hace daño a nadie, o sea, de verdad, el amor propio es para ti, o sea, tú sabes que no necesitas nada en este juego, no dependes de ninguna persona, el amor propio es eso, o sea, es algo de ti para ti, el egoísmo es cuando tú dices, y va para afuera con mucha esta tendencia de, ay, yo soy la verga y paso por encima de todos, no cabrón, o sea, ¿sabes? O sea, otros también tenemos otras experiencias, también está bien que te sientas empoderado, empoderada, sí está bien que te sientas el dios o la diosa de este juego, y no por eso tienes que pasar por encima de las demás experiencias, o eres más que alguien, eso es diferencia. Cuando tú desde el amor propio sabes que tú estás chingón contigo mismo, principio, fin, gracias, el amor propio es para ti, y te das cuenta de que las personas están en amor propio cuando te das cuenta de sus realidades y cómo se llevan con los demás, tú te das cuenta inmediatamente de eso, cuando ves una persona en caos con los demás integrantes en su realidad, ahí te está diciendo todo, de verdad, también cuando estás en amor propio, nada de estos temas de brujerías, nada de estas cosas te hacen nada, o sea, es como, a mí que me va, ni estás en esa frecuencia, ni estás en esas madres, es como, ah, chido, carnal, qué chido con tus cosas y ya, ni lo juzgas ni nada, simplemente no tiene efecto en ti, el amor propio es para ti, a partir del amor propio te das cuenta que la lealtad y la fidelidad, gracias principio y fin, es algo que no puedes esperar de afuera, ni querer exigir de afuera, afuera tú no tienes control de nada, y afuera nosotros le hemos siempre dicho, es que quiero que sea fiel o quiero que sea leal, bueno, pues si quieres a alguien fiel o leal, cómprate un perro, no tienes control sobre la realidad, no tienes control sobre las personas, aunque les pongas título de pareja, aunque les pongas, este, el anillo, aunque les pongas, no, no hay control sobre el exterior, ahí es donde te das cuenta que el amor propio entra, porque la fidelidad y lealtad es contigo, no es con nadie, no la tienes que esperar de afuera, es de ti, para ti, y una vez que tú estás en eso, mira, tú nada más ves personas ir, venir, situaciones ir, venir, en esta gran obra, y no hay como relaciones fallidas, eso no existe, solo hay experiencias, esto de las relaciones fallidas, es una mamada, porque al final de cuentas, tú las escogiste, tú las diseñaste, y hasta que no le dejes de ver, hasta que sigas viendo lo negativo en esas experiencias, no vas a vivir algo diferente, o no vas a encontrar lo positivo que estas experiencias tuvieron para ti, los estoy leyendo, mis queridos Mice, Johnny Cage, tengo a Johnny Cage aquí, gracias, grande Magafi, grande tú Johnny Cage, grande tú que saliste en videojuegos también, Al Guedi, ya tiene mucho que empezó, acabo de llegar, pues tendrá como una hora, estamos por aquí, platicando con los Mice, exactamente, mi querida Pita Cárdenas, exactamente, mira, ustedes sacan frases bien chidas, la neta yo aprendo también un chingo de los lives, porque ustedes también son los que me preguntan cosas bien interesantes, como oye, qué harías en caso de abuso, oye, qué harías en esto, es también como que me deja pensando también, entonces, la vida es un proceso de comprensión, no de control, exactamente, o sea, esto es un carrito en el que estás a veces sentado así, nada más tienes que estar viendo así sentado a la izquierda, a la derecha, a ver, y ya, gracias mi querida Pita Cárdenas por estar aquí presentes, Géminis, gracias por compartir este live, yo me voy a tomar un poquito de agua, mis queridos maiz, sí cansa hablar, vaya que cansa hablar y vaya que también, parece que no, y digan, ay, es que haces live, sí cansa ser en vivos también, y te da sed, Ana369, saludos, eres lo máximo, tú eres lo máximo, mi querida Ana, un beso, ¿por qué nos proyectamos en los demás? Entra en relaciones malas para tocar fondo, pero siempre, el Nacho Juancho, si entendí tu pregunta, pues, los otros, o lo que llamamos los demás, son proyecciones de nosotros mismos, en donde tú te conoces a ti mismo, cada personaje que tú ves en este juego de la vida, es un pensamiento tuyo, y tú tienes que conocerte a través, a veces, de esos personajes, ¿no? A veces representan una virtud, a veces representan un defecto, a veces representan todo, a veces tú decides en qué reflejarte, en quién reflejarte, en qué te identificas, y aquí viene lo interesante, a pesar de que todos somos reflejos, alguien me comentó, no sé si esté por aquí en este live, y si sí, hágase presente, alguien me comentó, la ley del espejo también es una trampa, y sí, también puede ser una trampa este pedo espiritual, comenzando por estas cosas de, la ley del espejo, ¿cómo funciona esto de la ley del espejo? Que todos somos espejos, básicamente, sí y no, sí, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza, uno del otro, ¿podemos tener diferencias? Claro que sí tenemos diferencias, es lo que hace que este plano, sea, sea chingón, que cada quien tiene su individualidad, sus cualidades, sus defectos, todo, ¿no? O sea, es lo que hace que esta obra imperfecta, sea perfecta, ¿no? Y aquí es donde entra, este tema, que uno, cuando no ve esto, híjole, se deja llevar por todas las cajas de la Matrix, por todas, por todas, y no ve la autenticidad en cada personaje, empezamos a catalogarlos por, ah, este güey es esto, este es esto, ah, esto es lo otro, y no los conocemos, o sea, empezamos a catalogarnos también nosotros mismos a esto, a caer en las cajas de la Matrix, y empezamos a poner, a quitarle lo infinito, ¿no? a los personajes, no a los personajes, a nosotros mismos, y alguien una vez me dijo esta frase también, porque conociéndolos a ustedes, también me han llegado grandes frases, y una de las que me compartieron fue esta, si tú quieres encajar en algo, le quitas la infinidad a las cosas, si tú quieres encajar en las cajas de la Matrix, sea cual sea, le vas a romper lo infinito a todo, le vas a romper lo infinito, y ya, o sea, tú no, tú solo eres y estás, tú solo andas siendo, y justamente lo del espejo es con eso, lo del espejo es lo que resuena en ti, mi querida Pita Cárdenas, o sea, es como si nosotros dices, ah, pues es que como es un criminal, pues es un espejo, sí es un espejo de lo que muy probablemente tú podrías hacer, ¿no? No lo juzgas, sin embargo tú dices, yo en este espejo que está haciendo estas atrocidades, yo no me quiero reflejar, y ya, y ahí ya no es tu espejo, y eso pasa con personas también en tu día a día, a lo mejor esa persona que tanto te molesta en tu realidad, a lo mejor si es un espejo de ti, porque lo sigues admitiendo en tu vida, y en el momento que lo dejes de admitir, ya no es tu espejo, ¿sabes? Lo sigues siendo porque lo sigues admitiendo, te quejas y te quejas de ese espejo, y sin embargo lo sigues admitiendo, y sin embargo lo sigues teniendo en tu vida, entonces si te identificas, entonces te gusta a ti que ese espejo esté ahí, aunque digas que no, y te gusta el drama, ese es el rollo también, que entonces también uno puede decir con qué espejos se identificarse, y con qué espejos no, esto es lo importante, los estoy leyendo mis queridos Mice, Yao Song Su a encasillar a la gente, exactamente ahí no, encasillar a la gente, pues sí, nos limita también a no conocerlos realmente, hola, qué bueno encontrarte Daniela, me agradezco escucharte, gracias Daniela por estar aquí presente, ok, los dejo, lección uno, energía, así es mi querido Mai, todo es energía en este juego de la vida, los estoy leyendo mis queridos Mice, veré por qué me gusta el drama, porque es como una, es una droga, eso es lo que es, no voy a decir otra vez esa palabra, pero es lo que es, el drama es eso, el drama es como inyectemelo aquí, inyectemelo pinche drama, inyectemelo aquí, inyecteme doble, así, y nos gusta esto, el drama en las relaciones, nos encanta, por qué, porque provoca ese rush, de ay sí, me siento vivo, y como creemos que es normal, y lo hemos visto en todas las películas, pues es lo cotidiano, al menos para mí, yo prefiero estar en neutralidad, y yo ya, cada que es drama, ahorita no joven, estamos bien, dice Carolina Cortés, qué piensas de la decencia, cómo fueron tus maestros, estudiaste, pues sí estudié, estudié algunas carreras, no me gusta tampoco como decir muchas cosas, como con respecto ya a lo que estudié o hice, siento que nada de eso me identifica, me gusta compartirlo como experiencias, y nada más, no me gusta decir, oh sí estudié esto, y logré esto, no, o sea, no, o sea yo creo que igual, los estudios dependen también de uno mismo, o sea, gracias mi querido Chibi4499, sí, sí estudié en algunas escuelas, estudié música, cine, y sin embargo también ahí, pues al final, no te dicen cómo hacer música ni cine, esa es la realidad, ni te dicen cómo ser educado, o sea, eso depende de ti, o sea, depende de ti educarte y tomar las herramientas, o sea, si uno no puede ir a la escuela, conozco personas que no estudiaron, y que son bien educadas, que son más educadas que las personas que dicen que académicas, ¿no? y conozco a la inversa, y conozco de todo, ¿no? el estudio lo único que es, es una herramienta y nada más, como todo en esta vida, igual volvemos al título del video, es, todo y nada es una trampa, la escuela también te puede servir para muchas cosas, y para otras también como decir, bueno, esto no me interesa, ¿no? igual también había muchas cosas que uno veía en la escuela, que decía, pues esto no, ¿no? esto no, no, y ya, y ya lo ves pasar y ya, ¿no? simplemente no, no te enganchas, ¿no? y con cosas que si digas, ah, mira, esto está interesante y me puede servir en mi realidad, órale, lo tomas, que esto es lo importante, que los estudios no es que sean malos o buenos tampoco, son lo que tú quieras que sea, puede haber herramientas, puedes conocer personas interesantes, les puedes absorber conocimientos, puedes aprender de ellos, sí, y una vez más, todo depende de ti y tu voluntad, dice, hola, ¿qué razón tenés? el estudio no dice nada del comportamiento del ser humano, mi querida Mari, la verdad es que no, el estudio no dice absolutamente nada, no dice absolutamente nada, de verdad, he tenido experiencias hasta con doctores, así, súper académicos y todo, y que son de verdad, como personas, híjole, dejan mucho que desear con esa calidad de ser humano, y conozco personas que en su vida han pisado una escuela, y de verdad tienen una calidad humana, y conozco personas que son las dos, que son los dos extremos de personas académicas, que tienen una gran calidad humana, y conozco personas que tampoco han pisado escuela, y que tampoco son nada agradables, o sea, hay de todo en este juego de la vida, creo que cada persona es individual, y creo que cada persona también tiene su positivo y su negativo, al final, los estudios es simplemente una herramienta más, y nada más, no reflejan tu calidad como ser humano, realmente, dice, ¿por qué da miedo ser el súper yo? no sé si te refieras como a ser tú simplemente, a eso podríamos llamarle así, pues porque tenemos muchas programaciones en la cabeza, estos juicios, esto que van a decir, todas estas cosas, y la verdad, el primer juicio a romper es el juicio ni siquiera de la sociedad, es de tu propia familia, para mí hacer estos en vivos, es también romper el bucle, ¿no? como decir, pues sí me vale verga, o sea, si a lo mejor me trabo, no sé qué, qué sé yo, así, pues así soy yo, es parte del may, no pretendo ser perfecto, no les quiero vender nada, no les quiero vender la salvación, nada, es justamente ese trip, ser honesto contigo mismo, o sea, simplemente, a estos en vivo, simplemente es para platicar con ustedes, y ya no es ni para debatir, ni para probar, simplemente es para compartirles experiencias, y si algo les sirve de estas experiencias, chingón, y si no, pues también, es parte de esto también, no a todos les vas a caer bien, y no a todos les vas a caer mal, esa es la vida en general, Alex Pimentel Jesucristo, quizá la versión de cine que conozcas, a explotar, digamos, el talento del Nacho Juancho, exactamente, hay que, hay que explotar esos dones, mis queridos mais, hay que explotar los dones que uno tiene, León León, hola, ¿cómo estás, mi querido mai? Saludos, cuéntanos tus tatuajes, Pepita de oro, pues tengo estos de triángulo, tengo también estos que están acá, mira, no sé si se alcancen a ver, que este es el logo del personaje que está acá, este es el cubo de Metatron, y aquí tengo un tatuaje que me regaló una amiga hace un par de años, a ver si se ve aquí así, ahí está, y ya son todos los que tengo, y el triángulo también en la mano derecha, todo esto porque me gusta jugar con los símbolos en el juego de la vida, y también más allá de eso, también a veces mucha gente es como, ¿qué significa? Pues realmente la explicación es bien sencilla, es por las mejores experiencias en la vida, y ya, a veces la mente también le busca demasiado significado a las cosas, y eso entendí con el tatuaje, que a lo mejor algo que significa algo muy, muy simple y sencillo para ti, que para mí ese es el hecho de saber que soy el creador de mi realidad, y nada más, nada más, es como, ¿y para qué? ¿y con qué propósito? No, pues nada, es para tener la experiencia nada más. El cubo de Metatron, ¿qué significa? Lo llegué a ver en unos viajes, y en algunas meditaciones también, es básicamente el lenguaje de programación de este juego, todo viene a partir de esa figura, de esa figura, todo es programación matemática en este juego, es programación de la inteligencia artificial del arquitecto. Serafín, May, mis guías pusieron en mi camino, y me has enseñado un montón, gracias mi querida Serafín, qué bueno que estás aquí presente, gracias. ¿Qué opinas sobre la cábala? Una herramienta más, nada más, y es todo lo que es. Lucio Hans, abrazo querido, abrazo mi querido Lucio, gracias por estar presente, Judith Bonilla, la inteligencia fractal, exactamente, aquí estamos disfrutando de la inteligencia fractal en este juego, que para eso es, para crear experiencias. Daniela Borboa, ¿qué opinas que dicen que Metatron es de la oscuridad? Pues es que todo tiene su positivo y negativo, o sea, últimamente ya está muy de moda también como, es que todo es una trampa, pues sí, todo es una trampa, realmente, hasta el amor es una trampa, es casi el título del video, es eso, ya todo y nada es una trampa, si son conocimientos, que a ti te permiten avanzar en el juego, en orden, adelante, si los tomas como una verdad, no hay verdad en la espiritualidad, ni en la religión, ni en la ciencia, ni en la política, ni en masonería, ni en nada, o sea, tú eres la verdad en sí, tú eres la verdad, todo lo demás son herramientas, que la magia, que la filosofía, que todo eso es pura herramienta, nada más, y puede ser tan positivo, tan negativo como tú quieras, todo en este juego de la vida, es terreno neutro, incluido las sustancias, cada persona está en su experiencia y contexto individual, y es precisamente que estas cajas de la Matrix, a veces nos hacen poner a las personas, o a las situaciones, en todos en una caja, o es blanco, o es negro, y no mames, hay una serie de tonalidades de gris también, en las que puedes ver las realidades, también no todo es malo, no todo es bueno, es verlo con tus ojos de individualidad, ahí está tu superpoder, que tú veas las cosas diferente, que tú le des ese sentido a la vida, no que se lo dé la ciencia o la religión, o que te digan en la tele que chingados es la vida, o que te lo digan en la escuela, para ti qué significa la vida, qué es la vida, para ti, ¿no? Entonces, podría que ser la clave ser neutral, efectivamente mi querido Gustavo Alonso, si pudiera darte un regalo a ti el día de hoy, en este preciso momento, ¿lo haría? Y sin embargo, quiero darte las gracias, porque sí, básicamente, en la neutralidad, es donde puedes ver las cosas como son, dices, ok, esta situación debe tener algo de positivo en lo negativo, ¿no? Creo que al menos la neutralidad te permite analizar las cosas fríamente, así decir, ok, a ver, esto es la situación, me siento así, vamos a ponernos así, ¿no? Sin dejarnos gobernar por la emoción, y si ya te dejaste gobernar por la emoción, bueno, no juzgarte y decir, ¿por qué me dejé gobernar en ese momento por esa emoción? ¿A dónde me llevó? ¿Qué tengo que ver en mí? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que reparar? ¿Qué tengo que observar dentro de mí? ¿Del por qué reaccioné así? ¿Del por qué esto me lo tomé personal? ¿O me encabroné? ¿O le pegué? ¿O algo, no? Entonces, ya tú puedes ver hacia adentro. Los estoy leyendo. Pepita de oro, muchas gracias por tu tiempo y conocimientos. A ti por estar presente. Nancy Marr 225, el ego nos saca del superyo, ¿o dónde se plasma? El ego es parte de la experiencia, no es separado, el ego es la experiencia, precisamente porque gracias al ego, podemos sentir, podemos ver, podemos experimentar la materia, podemos experimentar el yo, a lo que me refiero con, con esto del superyo, o con esto de Dios, o con esto del jugador fractal, como le quieran llamar, en fin, el nombre también es parte de esta ilusión, como le quieran llamar, tu propia energía, como yo decidí llamarle también, es energía infinita, creativa sin límites, que es tu verdadera esencia, sin contenedor, ni absolutamente nada libre, que tú puedes decidir neutro aquí, con este personaje, si la usas en positivo o en negativo, porque esa energía que tú eres realmente, es neutra, o sea, no tiene forma ni nada, o sea, es infinita, solo es y está, no se expande, ni se contrae, ni avanza, ni se retrae, es y está, va más allá de la concepción de la mente humana, pues, o sea, la mente humana es asombrosa, y sin embargo, alberga únicamente en este momento, una sola experiencia, que es este egoprograma, más allá de esto, somos energía creativa infinita, sin límites, así es como lo he percibido yo, dice, pinche Jesus, pero aún así veo tus videos, y si buscan por ahí un video de qué parió, busquen Jesucristo Magafi, y ya después me dicen, se van a cagar de la risa, o se van a enojar cualquiera de las dos, dice, Lucio Hans, terapeuta, todo en este mundo es una herramienta para poder vernos a nosotros mismos, un espejo, un mundo espejo, precisamente, precisamente, mi querido Lucio Hans, gracias por estar aquí presente, May, es efectivamente, eso todo es una herramienta, puede ser tanto tu propia salvación, como tu propia perdición, es lo que tú quieras que sea, todo depende de la dosis, el contexto, y lo que sea para ti, y el uso que le des, gracias Chispa, por este sombrero, has escuchado la teoría de la neurociencia, que plantea que hay dos conciencias en nosotros, pero una sí puede hablar, pues más bien, yo creo que se refiere a la voz del ego, precisamente, porque hay otra voz, que al final es tu propia esencia, tu propio espíritu, cómo lo sientes, tu verdadera esencia, ni siquiera es como que te hable con palabras, es solo lo sientes, es como sí, claro, o sea, te lleva a un estado de certeza absoluta, te das cuenta que es un deseo del ego, cuando inmediatamente es, quiero esto, esto así, y entonces ya tú lo puedes experimentar a través del ego, y con tu espíritu, al final no va nada separado en esta experiencia, ¿sabes? Al final el ego, es la experiencia, hacerlo consciente, que es parte de la experiencia, que es la experiencia, cambia absolutamente todo, ¿por qué? Porque puedes rediseñar tu personaje como quieras, lo puedes reprogramar como tú quieras, mira, que hasta puedes disfrutar este juego como tú quieras, o sea, ya no hay un límite para, para nada pues, o sea, solo lo estás disfrutando y ya. Dice, Cristian Valadez, yo lo sé todo, pero no soy bueno hablando, cuando quiero explicarlo no me dan las palabras, mi querido Cristian Valadez, si te entiendo, y la verdad es que mira, voy a leer esto otra vez, y dice, aquí está la programación mental que te estás poniendo, dice, yo lo sé todo, pero, ya estás anteponiendo el pero, pero, no soy bueno hablando, cuando quiero explicarlo no me dan las palabras, entonces ya ahí tú estás programando esto a tu mente, a que efectivamente, aunque no lo eres, tú estás programándote a eso, porque efectivamente es, tú tienes tu modo de comunicar las cosas, tienes tu método de expresarte, ese es único, no te hagas menos, carnal, más bien trabaja en esas situaciones en las que tú dices, a lo mejor cuando me pongo nervioso sucede esta situación, ¿no? ¿Cómo controlarías eso? Por ejemplo, chispa, gracias por este bello cisne, gracias, y más bien ahí, es lo que al menos yo podría, al menos ver en mí mismo, que por ejemplo, a veces me pasa, me pasa eso, ¿no? Que quiero decir una idea, y al otro día cuando la quiero exponer es como, no, no, no era así como la quería decir, ayer la tenía bien chida y todo, y a veces así pasa, May, el que también te quiere entender, te va a entender, también es parte de eso, y también, pues practicarlo también, May, también la práctica, como dicen, nace al maestro, y también nunca dejamos de ser alumnos eternos de la vida, May, el chiste es que, si tú sientes, que hay algo que, que no eres, o sea, que debas como observar, a lo mejor puedes ser tu más grande fortaleza, a lo mejor si tú hablas las cosas como tú las sabes hablar, a lo mejor el mundo le va a gustar un chingo, güey, va a decir, no mames, nadie lo dice así, güey, como tú, ser tú es tu superpoderma, y entonces, más bien es cambiar la configuración de esas palabras, es, yo lo sé todo, aunque a veces me pongo nervioso, sigo expresándome con voluntad, por ejemplo, no sé, o sea, por ponerlo así, porque a veces empezando desde cómo te expresas de ti mismo, es la programación mental, ten mucho cuidado con cómo te expresas, y con cómo se expresan de ustedes mismos, porque todo es programación, y la mente le da igual si es positivo o negativo, si es broma o no, a la mente eso le vale verga, o sea, si tú dices, soy un chingón, vas a ser un chingón, güey, y no le necesitas demostrar nada a nadie, o sea, ni en redes, ni en nada, güey, tú eres un chingón para ti, güey, gracias Cecilia por la rosa, tú eres un chingón o una chingona para ti, eso es para ti, o sea, lo que tú tengas que demostrar afuera, es pura mamada de lego, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, tú tienes que ser, y se acabó, hay gente a la que le vas a caer gorda, sí, y hay gente a la que le vas a caer chido, también, es parte del juego, no eres monedita de oro, ni le venimos a caer bien a todos, así es que tú simplemente tienes que ser, y disfruta tu experiencia, Luisa Ortiz, explicas todo tan fácil, gracias mi querida Luisa, te mando un beso, gracias por estar presente, en este juego de la vida, jugando con conciencia, Cristian Baladez, exacto, eso me pasa, es como si tuviera mucha información, y me traspapelara todo, simplemente respira mi querido May, y enfócate, porque a veces nos, a veces como que nos podemos como acelerar, en como es que lo quiero explicar así, así, entonces es, quizá a lo mejor te pueda funcionar, como a ver, vamos a organizar la idea, y te aseguro que en el momento, que así que digas, ok, esto es lo que quiero comunicar, va a salir solito, ahora sí que va a fluir, esto también es, lo que estábamos platicando al inicio, cuando tú practicas, las cosas empiezan a fluir solitas, o sea, ya va a haber un tiempo en el que digas, güey, ya ni tengo que practicar nada, güey, solito está fluyendo, tengo que practicar lo mínimo, porque ya está fluyendo, güey, ya está, ya lo que tenía que trabajar, o checar, o observar, está fluyendo, y vas a ver que solito vas a fluir, no te creas, a mí también me pasa luego en los en vivos, que digo, verga, a veces me siento así, pues es parte de romper el loop, y te lo puedo apostar, que todas las personas que hacen en vivos, todas las veces, se sienten con muchas emociones, de lo que les pregunta la gente, o de todas estas cosas, no creo que lo importante, de ser un creador, al menos como yo lo veo, y me cambió la vida, es como, pues sí, esto soy yo, es lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? Ayrán Figueroa 600, gracias por estar aquí, un beso, un beso, gracias, Géminis 369, sí suele pasar, yo lo sé, a ti mi querido Cristian, gracias por estar presente, Leticia Paul Dance Fitness dice, ¿es posible ver una meditación, un erizo azul como el mar mueva las plantas? Efectivamente, en la meditación puedes ver absolutamente de todo, gracias por la paciencia, porque leí el comentario en chiquito, los tengo hasta acá, entonces yo creo que en las meditaciones, en los sueños, puedes visualizar bastantes cosas, ¿qué significan? Solamente tú lo sabrás, vidas alternas, remembranza, creación tuya, un poco de todo, tú sabrás decodificarlos, y al final, siempre lo digo, al final los sueños, sueños son, al final a veces les damos demasiada vuelta a las cosas, ¿no? Pero es que en mis sueños soñé, 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 es como, ajá, está bien, hay que soltarlo también, también tenemos este sueño que llamamos realidad, y que también a veces lo sobrepensamos, entonces también un poco el arte de no pensar y solo ser, también es básicamente, eso es como, ok, ya, ahí está la mente y cumple su función, simplemente vamos a hacer, y vamos a disfrutar el juego, y dejar de encasillarlo todo en blanco o en negro, o positivo o negativo, ¿no? O sea, dentro de una experiencia hay de todo, ¿no? Tú ya decides con qué te quedas, como suceso neutro, ¿no? Gerardo Rojas, buenas tardes, May, Andrés Camilo, ¿crees en los signos zodiacales? Yo creo que los signos zodiacales creen en mí, ah, no, pues a lo mejor sí, a lo mejor en alguna realidad nosotros somos signos zodiacales, y le están preguntando, oye, ¿tú crees en las personas? Pues mira, está curioso porque sí son arquetipos, son plantillas que de alguna manera muy general te dan una embarrada de las actitudes o comportamientos o personalidades que podría tener tu avatar, tu personalidad, digamos un poco, ¿no? No es pretexto para que no se comporte como, sí, como loco, tampoco es un pretexto para, ay, si es que como soy sagitario, güey, pues me vale verga la vida, no, pues no, tampoco, sin embargo, sí te pueden un poco dar una idea de, ah, mira, qué cagado, o sea, como que sí soy de repente así, ok, y ya, nada más, y si te dicen algo positivo, quédatelo, y si no, ve si sí es cierto o no, porque al final tú decides lo que admites de tu exterior para acá. Dice, me pasa que tengo sueños y luego acierto en lo que soñé en el vivir, que será recuerdos, recuerdos, y porque realmente el futuro y el pasado no existen, entonces pues sí son recuerdos, remembranzas, a todos nos ha pasado que de repente con ciertas cosas que soñamos decimos, pero esto yo lo soñé hace unos días o hace un momento y está pasando, ¿no? y es donde pues todos podemos, a todos nos ha pasado, o sea, quieran o no, a todos nos ha pasado eso, ¿por qué? no creo que sea el único, seamos los únicos locos, no, al contrario, estas son habilidades que nosotros tenemos de tantas veces que ya hemos vivido estas vidas, pues ya algo se tuvo que haber quedado en esta, en esta mente, en este, en este cuerpo, en este disco duro, ahora sí está haciendo calor, Maiz, ahora sí, dice, ¿qué crees de los trastornos? ¿son entidades o son fallas de la Matrix? Un poco de todo, un poco de todo en este juego de la vida, también es cierto que estas, estos trastornos de la, de la, de la mente también a mí, porque yo hablo de mi experiencia, voy a hablar personalmente de mi experiencia mía de mí, porque luego sí suele, suelen, solemos ofendernos de repente cuando hablamos de estas cosas, y voy a ser muy claro con este punto, mis queridos Maiz, antes voy a tomar un trago de café, todas estas enfermedades mentales, y lo digo, voy a hablar por mí una vez más, no por nadie más, desde que yo tenía 20 o 18, por ahí 18, 19, 20 por ahí, yo llegaba a ir con psicólogos y hasta llegué a ir con psiquiatras y me decían, tienes TDAH, tienes tantas cosas, tienes depresión, no entiendes, no sé qué, y yo me lo compraba, yo me lo compraba, llegué a probar antidepresivos, y de repente yo decía, es que por qué estoy probando estas madres que ni me hacen sentir bien, nada, a menos mi experiencia mía, mía, estoy hablando de la mía, o sea, no, o sea, de la personal, pues, y en los viajes psicodélicos más adelante, yo me rebelé a mí mismo, es como, güey, tú nunca tuviste nada, güey, o sea, todo fue falta de voluntad, cabrón, todo fue porque fue más fácil, güey, caer en modo víctima, güey, y comprarte el diagnóstico y decir, sí, güey, o sea, es que sabes, sí necesito esto, güey, y la vida es bien triste, güey, y nadie me entiende, güey, y mi familia, paz, y latigueo, güey, y qué miseria, güey, no gano, nada, así, saben, este modo víctima, que la neta sí viví, y dije, no mames, ya no, o sea, desde que hice los viajes dije, no, ya no me voy a permitir llegar a esos estados otra vez, ni que tampoco me digan qué, o sea, quién soy, porque yo solo sé quién soy, o sea, sí ocupo las herramientas y lo que sea, pero tampoco voy a dejar que me digan quién soy, y esto es lo interesante de esto, que al final yo decidí construir a este personaje con las cosas que a mí me gustaban, con las experiencias que a mí me gustaban, y nada más, nada más estoy hablando de mi experiencia, no estoy hablando con que sea bueno, o malo, o sea, sí es cierto que estas enfermedades llaman a parásitos, parasitan también, todo el tiempo están ahí, es como un bucle, que de repente crees que estás bien y ahí estás otra vez, estas emociones vuelven a aparecer, y tú decides con voluntad de verdad, si dices, no, ya no sabes que no, güey, o sea, no, 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 está bien si tú tomas medicamentos, está bien si tú quieres ocupar herramientas, no está mal, sin embargo, también la mejor herramienta que puedes tener es sí o sí voluntad, es sí o sí voluntad, o sea, no hay de otra, o sea, puedes ocupar las herramientas que tú quieras en el juego, puedes ir al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, puedes irte a los viajes que quieras, puedes tener a los mejores amigos, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo el éxito, lo que se te hinche el huevo, pero si tú no tienes voluntad por ver lo chingón de la vida, nadie se lo va a dar por ti, nadie, güey, o sea, dejemos de hacernos las víctimas, al menos yo dejé de hacerme la víctima, tú si quieres hacerte la víctima, no te voy a decir qué hacer, ¿no? sin embargo, yo te cuento que dije, no mames, en mi vida, me vuelvo a ser la víctima, y fui quitando patrones de mí mismo, de mí mismo, y en ese momento me cambió la vida, porque me cambié a mí mismo, nada más, mi querida Géminis, gracias por compartir el live, Jibarito, qué buena onda sos, bros, me caes re bien, tú también, mi querido Jibarito, gracias, May, saco un mini o no para hacer crédito, ¿qué opinas? Pues dependerá de ti, mi May, ahora sí que dependerá de cómo quieras jugar este juego de la vida, recuerda que todo es herramienta, recuerda que solo tú sabrás, escoge con sabiduría, y no escojas con emoción, ¿qué significa soñar mucho con una persona que no conozco físicamente? Híjole, yo también luego, yo me acuerdo, ya no, ya no ahorita, cuando yo era niño soñaba mucho con una chica que no existe, y me acuerdo que soñé con ella como dos, tres veces, y volvía bien enamorado, y yo decía, es que me enamoré de alguien en el sueño que ni existe, ¿no? O sea, que en esta vida no existe, ¿no? Y quizás sí es esta vida, ¿no? Quizás en esta vida solo estás tú, y a veces nos enamoramos de nosotros mismos en otras perspectivas y en otros avatares, y al final es la misma energía. Inés Brenes, deberías hacer un libro con tus experiencias, gracias, mi querida Inés, de hecho tengo un pequeño manual en la plataforma de Patreon que se llama Sintesis 369, el juego de la vida, ahí pueden escuchar al negrín que ya se hizo presente, ahí está, ¿qué pasó negrín? Ven, ven, vengase, y está el negrito volviendo por aquí. Los estoy leyendo, mis queridos maes, dice, en tus videos de antes tenías una rolita de guitarra de fondo, ¿cuál es? Híjole, May, es que ha habido varias. Inés, gracias por la rosa, ha habido varias rolitas, May, ha habido bastantes rolitas en los videos, entonces, ¿quién sabe a cuál? ¿Cuál es? sin embargo, creo que la mayoría están en Spotify, así es que por ahí deben de estar, o están como Dharma, o están como Magafi, por ahí deben de estar, es que hay un chingo de rolitas afortunadamente. Gracias, mis queridos maes, hola, Enrique Perales, Alec, está rebello, gracias, sí, exactamente, los gatos están rebellos, user938, dice, saludo, siempre que te veo me dejas pensando un montón, gracias, mi querido May, al final, y ya para terminar este live, caluroso live por aquí, al final, solo estoy contando experiencias y nada más, no les estoy vendiendo verdades, no les estoy diciendo ni qué hacer, ni vámonos a drogar, vámonos a hacer meditaciones, o vámonos a nada, o sea, no, todo depende de ti, solo de ti, y ya, eso es la verdad, o sea, eso es la única verdad, o sea, al final todo depende de ti, y si este May te ha funcionado como una herramienta, como algo, como lo que sea, ya el May cumplió su misión, cumplió su cometido, y ya, es todo, al final es así como yo lo veo, con los personajes que me aparecen en TikTok, veo lo positivo, lo negativo, y digo, ok, me llevo esto, y de esto, pues quizá a lo mejor no, entonces creo que eso es lo importante, que cada quien sepa tomar lo positivo de los personajes, y diga, ah, bueno, esto me resuena, ah, mira esta experiencia del May, yo sí la haría, a lo mejor yo no, o sea, a lo mejor hay gente que ni se va a probar un psicodélico en su vida, y ya está en el trip, eso es lo más importante, o sea, la vida por sí misma, es el trip psicodélico más grande y loco que hay, ya desde ahí. Leticia Paul Dance, gracias a ti por estar, quería escuchar de Pisha, Rodríguez Ricardo 88, uy, la Pisha, ahí tengo un video en YouTube acerca de la Pisha, ahorita porque ya me voy, porque si no podría hablar horas de las experiencias con la Pisha, a lo mejor hacemos un en vivo contando las experiencias como medio fuera de este mundo que he tenido y tengo con los gatos porque no fue de una vez, sin embargo, creo que las primeras veces o cuando estoy en estados alterados es cuando es más presente eso, entonces sí hay unas experiencias por ahí medio locochonas. gracias, gracias, gracias por estar aquí, excelente, gracias a ti mi querido May por preguntar por la Pisha, la Pisha es y siempre será un amor, y aquí Gaby, ¿qué significa soñar que te ves dormida y enfrente de ti ver a la muerte sentada? Saludos, fíjate que había varios sueños en donde yo no necesariamente veía la muerte, pero sí me veía frente a mí, veía como una silueta, a lo mejor quizá era hasta la muerte, quién sabe, solo te puedo decir que a veces en los sueños, pues no son tan agradables a veces, a veces sí sueñas como con cosas medio returbias, y lo que te puedo decir es que uno mismo sabe el significado, porque son simbolismos que son para ti, yo te podría decir mi significado, podría decirte lo que para mí representó en ese momento, y representó simplemente que a veces accedía a situaciones en los sueños un poco returbias, para yo experimentar eso, o sea yo quería como experimentar conscientemente eso, porque en esas dimensiones ves eso, o sea de verdad tu mente es otro mundo, y siempre le he dicho cuando yo me voy a dormir parece que tengo otra vida, hay otro mundo, hay otro mundo de verdad, otro mundo con personas que sí conozco ahí, es otra historia corriendo completamente a la par, y es una locura pues, o sea son sueños tan reales, que por ejemplo ayer me quedé bien dormido en la sala, y me levanté como hasta las 4 o 5 de la mañana por ahí, con los sueños bien frescos, y dije me quedé dormido aquí, me fui a otra realidad, bien real, o sea bien 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 real, y con cosas y sentimientos y emociones tan reales como esta, y a veces hasta como que se te olvida que estás en un sueño, y lo mismo pasa aquí, a veces se nos olvida que estamos en un sueño, los sueños los vives igual que un recuerdo, es como dices, vives en otra realidad cuando duermes, precisamente yo lo veo así, otra realidad dentro de ti mismo, qué locura, es como un sueño dentro del sueños, y mis queridos maes, es momento de despedirnos, ya se me va a acabar la batería de la GoPro, así es que, y también ya llevamos dos horitas, espero que les haya gustado este live mis queridos maes, dice saludos, ¿cómo interpretas ver el 33 seguido? ¿Cómo lo interpreto yo? Pues parte del 369 hermano, yo así lo tomo, o sea si ves 33, 33, 33 o man 6, ahí estás, tienes parte del 369, y yo siempre que veo estas combinaciones, normalmente esta es mi experiencia, siempre es por cuestiones de, a ver tengo que ir para allá, y de repente si me voy guiando por números, de repente voy caminando en la calle, y voy cierto, a una dirección o hacia cierto lugar, y me voy fijando en los números, siempre me fijo en los números, entonces me fijo y digo, ah mira esta casa 36, y de repente me aparecen 369, 33, cosas así, y me aparecen cuando rompo el patrón, cuando digo, a ver me voy a ir por aquí, aunque sea el camino más largo, y entonces me sucede alguna situación bien curiosa, como que desbloqueas un bonus, como que si la vida te va guiando a través de los números, entonces, al menos yo lo tomo así, los números los tomo activamente, cuando voy caminando, y de repente digo, a ver si qué pasa, si me voy por la derecha o la izquierda, o como que por aquí no me vibra, y de repente veo un 3, o un 6, o un 9, o 99, o estas combinaciones, y digo así, me voy a seguir por acá, y siempre, siempre me pasa algo increíble, o algo que digo, no mames, qué cagado, o como que me sale un gato, o algo así, algo asombroso, o sea, me sale un gato, algún sticker que dice, es tu sueño, no sé qué sé yo, o sea, siempre me pasan cosas asombrosas, cada que voy siguiendo los números, que a mí me gustan, porque se van manifestando, o sea, tú mismo los vas creando, y van apareciendo, es como que tú mismo vas decodificando tu camino, y de repente suceden cosas interesantes, y a cada quien que me platique su experiencia, dice Rafa, a mí me pasa exactamente lo mismo hermano, me perdí el live, bueno mis queridos Mice, antes de despedir este live, quiero recordarles, que este live, lo voy a subir a YouTube, va a estar así, en YouTube así, yo creo que en 2, 3 días, así es que estén pendientes, gracias por estar aquí mis Mice, los amo un chingo, gracias por estar presentes, provecho a los que nos están viendo, y muchísimas gracias, recuerden que la única verdad, que pueden encontrar, en este mundo de ilusión al revés, no la encuentran afuera, la encuentran adentro de ustedes, la única verdad, eres tú, y solo tú que me está viendo, si tú eres portador de esa verdad, así es que, no busques la verdad, simplemente sé la verdad, Géminis, gracias Ivón, gracias, Benahito, gracias a todos, gracias por estar aquí, provecho a todos, pásenla bien chingón, y recuerden, que esto es un juego mis queridos Mice, y solo lo real, es real aquí, disfruten, y pásenla chido, que esto, es tan solo un momento, los amo un chingo, bye.